saludos hoy hablando de carlos vamos con carlos espejel resulta que carlos espejel está en la ruina está sin dinero esto lo ha revelado a través de la revista tv y novelas de esta semana y mira es que le hicieron la pregunta que tanto te ha golpeado la pandemia y entonces carlos espejel dijo y mucho fue un tiempo muy difícil en el que primeramente fallecieron mis padres los dos ok luego tuve que devolver el teatro donde invertí cerca de dos millones de pesos para poder echarlo a andar y llevar producciones y espectáculos a mérida 2 millones de pesos perdidos después de perder a los padres yo creo que los dos millones son lo de menos dice me di muy mal tuve que regresarme de mérida a la ciudad de méxico sin dinero sin el teatro y sin posibilidad de negocio pero sobre todo sin mis papás yo creo que obviamente es lo que más está durísimo yo no sé yo sabe que se había muerto su mamá pero no sabía de su papá entonces que es otra víctima más no a lo mejor él no le ha dado pero todo su entorno se derrumbó como le ha pasado a bueno todo no 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 es que de verdad hemos hemos vivido una pesadilla evidentemente algunos más aguda que otros pero ha sido una una época muy difícil una época en la que todo parece como dice por ahí dicen lo tenemos un poco borrado un poco de la y desdibujado el año en algunas cosas pero cuando pasan estas tragedias bueno está marcado por 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 lo más feo no wow pobre carlos espejé pobre de verdad terrible lo que pasó y lo que está pasando todavía porque pues bueno ya perdió a sus padres pero pues también el trabajo es lo que ahora ya no tienen o sea se aparte de los padres tienes que este volver a construir tu dinámica familiar sin tus padres porque eso es lo que tienes que hacer finalmente volver a construir esto pero volver a construir lo laboral pues para seguir viviendo necesita trabajar no wow que también respeto sacarlos y por supuesto pues mira yo creo que es un tipo talentoso y muy trabajador y seguramente tendrá que salir algo bueno en los próximos meses porque querido es pero qué complicado qué difícil está en este programa de televisa no en tic tac baja ahí está si mira tanto que lo criticas no pues el programa no tiene que ver con su vida pero no está trabajando ya no sí 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 qué bueno que trabajen qué bueno que trabaje y qué bueno pero qué feo programa en sí